Vamos a mantener vientos moderados a regulares del sector noreste. Esto va a seguir generando que siga ascendiendo la temperatura. Pasamos ahora el pronóstico extendido, ahí lo vemos. 11 grados será la mínima y una máxima de 31 grados. Ya estamos dentro de ambiente caluroso en horas de la tarde y seguirá el ascenso de temperatura hacia el día miércoles ya con una mínima de 16 grados. Estamos hablando ya de una mañana templada y una máxima que estará entre los 32 a 34 grados. Va a estar fluctuando entre esos dos valores. Todo dependerá de la nubosidad de este día que vamos a mantener un cielo con nubosidad variable entre algo a parcialmente nublado y no hay que descartar cielo nublado por momentos de la tarde. Esto es lo que va a estar muy sujeto a esta nubosidad al valor máximo de temperatura. Para el día jueves lo vamos a arrancar con buenas condiciones de tiempo con una mínima de 18 grados y una máxima de 30. Acá comienza a bajar un poco la temperatura máxima porque dependerá del desmejoramiento en las condiciones de tiempo que ya se espera a partir de la tarde. Jueves en la tarde, tarde noche de jueves desmejoran las condiciones de tiempo ya con chances de lluvias y tormentas lluvias y tormentas que se van a extender hasta el día viernes que el mejoramiento llegaría hacia la tarde del viernes con un descenso de temperatura.